Hola, esto es lo más reciente en el mundo de la realeza. Bienvenido a su canal de confianza Telefarándula. El príncipe Harry está harto de la familia real. Ya no quiere tener lazos con la realeza británica. Por eso, se cambiará su apellido. Así se llamaría ahora. Quédate con nosotros a descubrir el desenlace de esta historia. El príncipe Harry le daría por completo la espalda a la familia real al cambiar su apellido. El duque de Sussex está tan harto del drama que enfrenta con su hermano William, el rey Carlos y los demás miembros de la realeza británica, que ya está buscando quitarse el apellido y modificar su nombre por completo. De acuerdo con medios extranjeros, así es como se llamaría ahora el hijo menor de la princesa Diana. El príncipe Harry se siente abandonado, decepcionado y traicionado por las personas que más quiere. Por tal motivo, para él no tiene sentido el seguir compartiendo el apellido Windsor con las personas que hasta ahora no lo han apoyado y lo han rechazado en todos los eventos importantes. Él, Meghan Markle, Lilibet Diana y Archie son despreciados por la realeza británica y eso ha sido razón suficiente para que el duque de Sussex haya tomado la decisión de separarse de una forma más definitiva de su familia real. De acuerdo con un experto real, Harry estaría buscando cambiar su apellido por otro, de tal forma que también lo utilice Meghan y sus hijos. El dejar el apellido Windsor significaría un gran escándalo y sería la muestra de que ya no hay forma de solucionar los problemas entre la familia real y los Sussex. Pero, ¿cómo se llamaría ahora el príncipe Harry? Según los informes, el príncipe Harry dejaría de ser Windsor y tomaría el apellido de soltera de su mamá, la princesa Diana. Es decir, que ahora se llamaría Harry Spencer. De acuerdo con Tom Bauer, experto en realeza británica, la transformación del nombre lo beneficiaría, pues ya no tendría lazos con la monarquía, que no es muy bien vista en otros países, por lo que se le abrirían las puertas en varios negocios y acuerdos. Lo que es realmente interesante en el cambio de marca de los Sussex es que Meghan decidió que su verdadero objetivo en la vida era Diana. Señaló el biógrafo en una entrevista con el presentador Dan Watton. Añadió, De esta forma, es como el príncipe Harry mostraría que está harto del trato que recibe de su familia y al cambiar su apellido, significaría todo un cambio en su vida, pues también tendría que dejar su título de duque de Sussex. Hasta el momento es un hecho que Harry y Meghan estén pensando en convertirse en Meghan y Harry Spencer muy pronto. ¿Tú qué opinas? ¿Quieres más contenido como este? Recuerda dar al like, activar la campanita y suscribirte para que estés al tanto con todas las noticias de la realeza. ¡Suscríbete! 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 Gracias.